To do now, to do now, hey Puedo ver brillar la luz de tu mirada Y puedo ver y hablar cuando no decís nada Y puedo ser y actuar de manera apropiada si aquí estás Y puedo celebrar que no siento dolor, amor, amor, me das Si solo te lo pido y es por vos la paz que reina dentro de mi corazón Y puedo derramar montañas y castillos con tu fuerza Lo difícil es sencillo, respirar la calma y contemplar el centro de tus ojos Hoy decirte cuánto valgo ya no vale nada sin tu amor Me quedo solo y nada lavará mi canto que se pierde entre tu sonrisa y mi ilusión No había sentido nunca un amor tan profundo Dame tu mano, quiero viajar por el mundo y darte lo que quieras De mil maneras verte siempre despertar No, no, a despedirme en cada ocasión A recordarte que eres mi obsesión No voy a darte mil razones, solo necesito amarte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yo puedo derrumbar montañas y castillos con tu fuerza Lo más difícil es sencillo, lo sé Aunque me cueste voy a convencerte No necesito hablarte solo, necesito verte Ya lo sé, y aunque no quieras que te cuente lo que yo por qué te siento Estoy cansado de decirte que no miento No voy a rendirme porque sé que puedo remediar Las malas situaciones como una canción y devolver las ilusiones Tengo que dejarte la sonrisa, soñar como un cuento de ganas para nunca despertarte Decirte cuánto vale, pues ya no vale nada sin tu amor No solo hay nada para mi canto que se pierde entre tu sonrisa y mi ilusión No había sentido nunca un amor tan profundo Dame tu mano, quiero viajar por el mundo y darte lo que quieras De mil maneras suerte siempre despertando Hoy no, a despedirme en cada ocasión A recordarte que eres mi obsesión No voy a darte mil razones, solo necesito amarte hoy Hoy no, a despedirme en cada ocasión A recordarte que eres mi obsesión No voy a darte mil razones, solo necesito amarte hoy Hoy no, a despedirme en cada mañana Hoy no, a despedirme en cada ocasión Hoy no, sé aunque es así Leyamos con CROWD